... Conocemos el que es sin lugar a dudas el edificio más emblemático e importante de nuestra ciudad, la Catedral. Los trabajos de erección comenzaron el 20 de marzo de 1528 y se dieron por finalizadas las obras en el año 1769... ...quedando inconclusa una de sus torres, debido a que parte del dinero que se había librado... ...para la conclusión de esta magna obra se destinó a ayudar a sufragar parte de los gastos de la Guerra de la Independencia Americana... ...por lo que desde entonces al quedar esta Catedral sin una de sus torres, los malagueños la llamamos cariñosamente la Manquita. Esta histórica inclusión ha sido motivo de críticas y reproches de más de un viajero. Los planos de la Catedral se deben al arquitecto Diego de Siloé. Es de estilo renacentista con planta gótica y se terminó dentro del estilo barroco. Tiene tres naves de 100 metros de longitud, 51 de ancho, 41 de altura. La Catedral se erigió bajo la advocación de Nuestra Señora de la Encarnación. En su interior podemos ver el Museo Catedralicio, que se encuentra ubicado en la Saquistría. El órgano es una pieza de las más importantes del barroco español. Fue construido por el maestro organista José Martín de Aldegüela. Vienen a constituir sus características principales sus tres teclados. Un juego de contrast, 1.485 tubos, 108 registros y dos cadenetas. Este órgano se conserva curiosamente en su estado primitivo. El órgano es una pieza de las más importantes del barroco. El tabernáculo del altar mayor es obra del escultor Francisco Enríquez Ferrer. Los púlpitos son de mármol de cabra y la traza se debe al dominico Fray Juan Bautista, del siglo XVII. El coro constituye arquitectónicamente la obra cumbre de esta catedral. En el año 1658, el célebre imaginero Pedro de Mena se comprometió a realizar 40 imágenes y los remates de la coronación, en un tiempo de dos años por cuyo trabajo cobró la cantidad de 40.000 reales. La parte frontal del coro es del escultor José Miguel de Alfaro, construida en madera de caoba, granadillo y cedro. El solar donde está ubicada nuestra iglesia mayor ha sido desde tiempo inmemorial dedicado por los malagueños al lugar de culto. Diferentes excavaciones arqueológicas han demostrado que aquí se han levantado templos de culto de distintas religiones. Cabe reseñar la mezquita al-Hama, que estuvo en este lugar durante los ocho siglos islámicos malacitanos. Cabe reseñar la mezquita al-Hama, que estuvo en este lugar durante los años. Cabe reseñar la mezquita al-Hama, que estuvo en este lugar durante los años. Cabe reseñar la mezquita al-Hama, que estuvo en este lugar durante los años. Cabe reseñar la mezquita al-Hama, que estuvo en este lugar durante los años. Cabe reseñar la mezquita al-Hama, que estuvo en este lugar durante los años. Cabe reseñar la mezquita al-Hama, que estuvo en este lugar durante los años. El impuesto consistía en un real de vellón por cada arroba de vino, pasas y aceite que fuera embarcado en el puerto. En 1724, el impuesto se vio reducido en medio real de vellón, aunque se amplió la zona de cobro de dicho impuesto, por lo que se vieron afectadas las localidades de Estepona, Marbella y Torre del Mar. Este tributo llegó a causar el descontento entre los comerciantes y serios problemas en el comercio malagueño. A pesar de que muchos elementos de esta catedral fueron traídos de fuera, las regerías tanto del exterior como del interior se fabricaron en nuestra ciudad. El impuesto es el descontento entre los comerciantes y serios problemas. El cementerio histórico de San Miguel está situado en el centro de la ciudad de Málaga, en la barriada de Capuchinos. Se construyó según el diseño del arquitecto Mijana, siendo bendecido en 1810 y terminando su construcción en 1829. Música 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 Destino Neoclásico es uno de los cementerios monumentales más importantes de España. Allí reposan en magníficos panteones los personajes más ilustres de la burguesía malagueña del XIX, que jugaron un papel esencial en el desarrollo de la ciudad. Música En el cementerio de San Miguel también dejaron su huella los artistas, técnicos y artesanos más relevantes de aquella Málaga, como Jerónimo Cuervo, Manuel Rivera Valentín, José Trigueros o Guerrero Estrachan. También Adrián Rizueño y Gutiérrez de León, entre otros. Están enterrados muchos personajes significativos de la historia de Málaga, como Salvador Rueda, José Denis Belgrano, José Moreno Carbonero, Salvador González Anaya, Eduardo Cohn y Rafael Salinas. Música El acontecimiento más destacado de la historia reciente es el proceso de restauración y de conservación para mantener el recinto monumental como testigo de la Málaga de la época, teniendo así los ciudadanos la posibilidad de seguir visitándolo. Música El antiguo convento de San Agustín es un edificio situado en el centro histórico de la ciudad. Se localiza en calle San Agustín, junto al Palacio de Buenavista, sede del Museo Picasso Málaga. El edificio data del siglo XVI. Los terrenos en la entonces llamada calle de los Caballeros, hoy calle San Agustín, fueron comprados por los frailes agustinos en 1576. En 1810 el convento presentaba un considerable estado de deterioro debido a la invasión francesa, por lo que no se retomó la vida monástica hasta 1812. En 1843, tras la desamortización de Mendizabal, el edificio pasó a manos del Estado. Según se recoge en el libro Málaga conventual de Francisco Rodríguez Marín, la Junta de Gobernación, que se constituyó en Málaga tras el pronunciamiento de 1843, cedió el inmueble al Ayuntamiento, que estableció su sede en este edificio hasta 1860, cuando fue desalojado y convertido en hospital de sangre debido a la Guerra de África, que tuvo lugar entre 1863 y 1865. Durante tres años el Obispado de Málaga se hizo cargo del edificio y estableció un seminario sacerdotal mientras se desarrollaron reformas en él. La Junta Revolucionaria de 1868 restableció la propiedad al Ayuntamiento, pero más tarde la Iglesia obtuvo de nuevo su derecho a usar el edificio en los tribunales, aunque posteriormente una nueva orden de la Junta se la devolvió al consistorio. En este momento se realizaron obras para acoger los juzgados de la ciudad. Durante un tiempo el convento llegó a compartir su uso religioso con salones judiciales, una guardería municipal, estancias para la alcaldía y un salón de sesiones plenarias. Cuando el Ayuntamiento vende el edificio al Obispado en 1918, los agustinos crean una escuela. En 1933 es incendiado en el transcurso de los episodios de quema de lugares religiosos durante la Segunda República Española. Con el paréntesis de la Guerra Civil, la docencia por parte de los agustinos continúa hasta 1972. La Diputación Provincial de Málaga adquirió el inmueble en 1974 y lo cedió a la Universidad de Málaga como sede de la Facultad de Filosofías y Letras, hoy en la ciudad universitaria de Teatinos. Y más adelante como edificio de los cursos para extranjeros hasta 1995, que después se trasladaría a la Avenida de Andalucía y que actualmente se encuentran en El Palo. A partir de ese momento solo se abrió para determinados eventos culturales y fue adquirido por la Junta de Andalucía, que en 2004 lo permutó al Estado a cambio de un inmueble en Sevilla. Ha sido utilizado por la Hermandad de la Salud como lugar de salida profesional de la Semana Santa de Málaga y como depósito provisional de las excavaciones arqueológicas del Centro Histórico. El plan del Ministerio de Cultura para este edificio consiste en rehabilitarlo y ampliarlo para convertirlo en la nueva sede de la Biblioteca Pública del Estado en Málaga, cuyos fondos proceden de la desaparecida Casa de la Cultura de Calle Alcazavilla y que desde 1995 tiene sede provisional en un edificio de la Avenida de Europa. Actualmente la Iglesia de San Agustín, unida al antiguo convento y colegio, es un templo con culto público, no es parroquia y es propiedad de la Comunidad de Padres Agustinos, quienes regentan el Colegio Los Olivos, situado a las afueras de la ciudad. En una de las capillas laterales recibe culto la venerada imagen de Santa Rita de Casia, Santa Agustina italiana del siglo XV, invocada como patrona del matrimonio y de la familia y abogada de los casos imposibles. El triduó y la fiesta, celebrados el 22 de mayo, así como cada 22 de mes, es una auténtica manifestación de la veneración de los malagueños a esta Santa Agustina. También es lugar de culto de la pollinica real, cofradía de nuestro Padre Jesús a su entrada en Jerusalén y María Santísima del Amparo, cuyos titulares altarizan en otra de sus capillas. En los enterramientos de la iglesia están sepultados varios personajes importantes de la vida de la ciudad durante los siglos XVII, XVIII y XIX, entre ellos el pintor Miguel Manrique. La Fuente de Carlos V, también conocida como la Fuente de Génova, data del siglo XVI. Es una manifestación propia del Renacimiento italiano y está situada en la Plaza de la Constitución. Es una fuente de mármol que la tradición considera genovesa y que llegó a Málaga en circunstancias que se desconocen, aunque se sabe documentalmente que el ayuntamiento pagó por ella más de mil ducados de la época. Está decorada con motivos acuáticos, ninfas y niños con delfines. Consta de una gran taza dodecagonal decorada con motivos estriados, de cuyo centro arranca un vástago dividido en varios cuerpos. El inferior presenta tres figuras de sirenas con sus colas entrelazadas, sosteniendo coronas de flores. En la altura inmediatamente superior hay otras tres figuras femeninas semidesnudas, con delfines que quizás representan a las ninfas. Sobre este cuerpo se abre otra taza con mascarones en los bordes que escupen el agua y de ella arranca un pedestal con tres figuras, también entrelazadas, una de las cuales parece representar a Neptuno. De otra pequeña taza surge un vástago decorado con figuras de niños con delfines en los hombros y que se corona con un al.